Dice así, es el aspecto, el asunto del Yetzer Tob y Yetzer Ara, el buen instinto y el mal distinto, porque el buen instinto se llama misken de jazam, como lo llama el rey Salomón en Kurelitz, el pobre y sabio. Esto se refiere a la presencia divina, que es propia, que es pobre porque está en el incidio y a la vez es sabia porque es la presencia de Dios en el mundo, la impuida de Hashem. Que es la pobre, la desposeída y es y solamente se alimenta en este mundo la presencia divina de la sabiduría y de qué depende la sabiduría de nuestro estudio de Torah. El mal instinto se llama un rey, no pobre, sino un rey anciano que ya adquirió mucha sabiduría y un malvado tramposo que se llama la shejina, la presencia divina, pero de la sidra afara o de la sidra jora, quiere decir del lado negativo, y lo contrario de la presencia divina. No quiere decir que hay dos entes, presencia divina y presencia contradivina, no. Quiere decir que uno de los servidores de Hashem también es la parte negativa, para causarnos a nosotros, darnos mérito por el esfuerzo de sobreponernos, vencerlo y según, no los resultados, según nuestro esfuerzo, ser recompensados también. Por supuesto, esa parte del bien ser hará, esa parte animal, esa parte instintiva de la persona, no desea la jovma, no desea la sabiduría, no desea saber nada de eso. Cada uno tiene que dar la fuerza necesaria para el asunto del malhut, de Kedusha, quiere decir, de la, el reinado, de la presencia divina, en la santidad, en este mundo, pasar lo mundano, lo profano, a lo sagrado, para poder sobreponerse y tratar de vencer constantemente a ese rey malvado, a ese rey que no quiere saber, no hay que ir a otro reinado aparte de Dios, yo no lo vuelvo a recalcar, Dios en todas partes, nosotros estamos dentro de Dios, y ese reinado está dentro de Dios, que Dios nos lo da, para que nosotros comenzamos. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, en el Talmud, Babilón, en el Tratado de Perán, siempre la persona tiene que ir en contra, pero tiene que siempre apegarse con toda su fuerza al buen instinto, y tiene que hacer que el buen instinto vaya en contra de su mal instinto, jamás ser amigo del mal instinto, y esto nos va a dar la fuerza a la Sheldiná, la presencia divina de santidad, y a través de la Jofmá, la sabiduría que es la Torah, el estudio de la Torah, en la cual se ocupa la persona con fuerza, con fuerza, tiene que batir muchos obstáculos para estudiar Torah, tiempo, dejar placeres, dejar familia, dejar muchas cosas de los negocios, para poder, para poder estudiar Torah. Y si lo logra hacer, es lo ideal, y si no, va a tener que estudiar más y más Torah. Como dice el Kiddushim, en Talmud, el Tratado de Kiddushim, 30 veces, si te quiere dañar, si te daña, Beha, Beha vale, Beha vale, Beha 22, si él te quiere dañar para que no estudies Torah, te va a poner todos los obstáculos posibles para que no estudies Torah, este mal instinto, arrastralo a la casa de estudios, porque a través de la Torah, te va a dar fuerza, para vencer a ese instinto del mal, y le va a dar, tienes que pensar siempre, cada vez que estudies Torah, tú le das fuerza a la presencia divina, tú representas más, y hace que tu papá esté mejor, ¿quién no quiere que su papá esté mejor? ¿quién no quiere que su papá esté mejor? la presencia divina aquí, llamada Malchut, que es la letra NUN, recibe vitalidad, de la sabiduría, de lo que estudiamos, de la Torah, ¿ok? Recibe esa vitalidad, de la sabiduría, de la Torah, que es, entonces tenemos lo siguiente, tenemos lo siguiente, vamos a, tratar de, pisar, ok, entonces tenemos lo siguiente, la palabra, la palabra GEN, gracia divina, está escrita con GED, y la NUN final, entonces, GED es la Jokmah, la sabiduría de la Torah, y NUN, es la Shehina, la presencia divina, juntos, me da la gracia divina, la gracia divina, juntos, vale, cincuenta y ocho, cinco más ocho, trece también, que son los trece, principios, de la misericordia, ¿ok? Entonces, a través de esto, podremos vencer, el reinado, de lo contrario, de, el mal instinto, de la parte animal, de la parte malas, del mundo, a través de los saddikim, de los justos, que se esfuerzan, en traer la sabiduría, y, y que se fortalezca, en la presencia divina, en el mundo, es que estamos, arreglando el mundo, y si nosotros, nosotros cumplimos esto, va creando un puente, una catapulta, ¿para qué? Para que sean recibidas, todas las, todos los rezos, y todas, todas las peticiones, porque lo principal, de que las, de que la defilad, no se recibe, o las peticiones, no sean recibidas, es que no hay gen, no creamos, gracia divina, y la gracia divina, no es un sentimiento, Dios, entre nosotros, es una puerta abierta, para nosotros, pero, tenemos que poner, ahí, direccionarla, a través, de que, a través del estudio, de la Torah, ¿ok? Hay que enamorar, a la presencia divina, y eso se hace, a través del estudio, de la Torah, ¿ok? entonces, la nun, se une con la jet, la jet, se une con la nun, la sabidur, la Torah, con la presencia divina, entonces, hay un versículo, que dice, ya alejen, si dice, el rey salomón, y mishle, la proverbia, ya alat shem, que decir, se subirá, en, jen, y será, como una cabra, montés, que sube, 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 y será, hasta que llegue, llegue, más allá, más allá, a la cúspide, así, nosotros, tenemos el médico, que nuestras palabras, de definidas, de rezo, nuestras palabras, de, peticiones, para que se, sean recibidas, lo máximo y posible, ahora, esa gracia, la podemos, hacer, más fuerte, todavía, como se hace, tenemos, que atraer, la letra, la letra, la inicial, de la palabra, Torah, cuando, se unieron, la jet, es de, hofma, de estudio, de Torah, con la, monte, la presencia, divina, en este mundo, ya, tenemos, gracia, divina, se, va, a cumplir, lo que se, llama, la tab, la tab, se llama, letra tab, de la última, del abecedario, se llama, hakiha, urshima, quiere decir, es decretada, y es marcada, como dice el profeta, y es el fiel, y pondrás, una, una etiqueta, lo etiquetarás, a través, de la gracia divina, que se va, adentrando, en el corazón, de nosotros, el sentimiento, y el conocimiento, de Hashem, pero, cuando, nosotros, queremos, que esto, ya se, etiquete, que sea, fijo, ponemos, la marca, cuál es, la marca, la marca, en hebreo, marca, o sea, una etiqueta, en hebreo, se llama, tab, tab, y que es tab, la letra tab, así se, que como si fuera, que es j, como se escribe, j, j, ¿me entienden? esto, como si fuera, como se escribe, la letra, y esta es la letra, pero, como se escribe, la letra tab, significa, a lo mejor, en español, j, así no significa nada, sino solamente, la letra, en hebreo tab, significa etiqueta, esta etiqueta, es lo que va a dar, permanencia, existencia, la marca, lo va a marcar, y va a decir, quién es el productor, y quién es, y qué prestigio tiene, por eso, por eso, dice, Yaacov, que es el aspecto, del sejen, de la inteligencia, del querer, querer, siempre, desarrollarse, más, y más, superarse, él tuvo el j, es decir, la gracia divina, por eso, él bendijo, a las, a las tribus, y él dice, que es decir, los niños, que Dios, le dio, la gracia divina, y a mí, no estaba ahí, todavía no había nacido, el jamín, por eso, bendijo, a Dios, con gente, gracia, como dice, en lo que, yo, neja, en inglés, y en lo que, te dé a ti, que en gracia divina, mi hijo, y, a propósito, y adrede, Dios, fue el que, fue bendito, con gracia divina, ok, porque, él estaba incluido, en el aspecto, de Jacob, cuando ha dicho, él, Toledón, y a Jacob, y a Joseph, no son las generogías, de Jacob, y a Joseph, era lo principal, de su generogía, en, en, en que se va a unir, más, a la presencia, divina, mejor, yo, no quiero, el primogénito, Jesús, no el primogénito, de años, ni el primer hijo, que tuvo, pero el primogénito, de la gente, de la Shekinah, a quien le presenta, la Shekinah, la presencia divina, y, Joseph, representa, el Sanrico, el Meticum, y el Zohar, etc., ese es el, mejor, mejor, y el toro, que es el, que puede arrastrar, puede arrastrar, el camino, a algo mejor, que tome, toma el yugo, sobre él, lleva el peso, del estudio, lleva el peso, del trabajo, de sus hermanos, y fue el que dio, sustento, a todos, entonces, cala, ahora, por eso, hice lo siguiente, a través de que se estudia Torah, a través de que se estudia Torah con fuerza, con fuerza contra los obstáculos, no con complacencia con los obstáculos, sino con fuerza contra los obstáculos, a través de esto, a través de esto, se le da la fuerza, a la presencia divina, de la santidad, de la luz, que se alimenta la luz, que si, entonces, se va a fortalecer, el pensamiento, y el cerebro, que es la letra, la gente, el estudio de la Torah, entonces, se va a, recibir, todo lo mejor, sobre el mundo, entonces, se va a elevar, la gracia, de nosotros, hacia Dios, y nuestra importancia, del pueblo de Israel, y todas las tefilots, y todas las rezos, y todas las peticiones, van a ser recibidas, sin duda, completamente, pues es para, que se, se reciban, las tefilots, las peticiones, de esos besos, tenemos que aumentar, el estudio de Torah, no hay otra fórmula, y para terminar, para tener, ya descanso, y complacencia, completa, como decimos nosotros, necesitamos en Nahat, Nahat, es tranquilidad, y complacencia, y satisfacción, como se recibe, entonces, a través, de las tres letras, fortaleciendo, la presencia divina, con la maestría de Torah, y esta letra, está poniendo, la etiqueta, del estudio de Torah, identificándome, y dándole categoría, a esa marca, como dijimos, se va a conseguir, en Nahat, la tranquilidad, para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, está tranquilo, seguro que el mundo, estará tranquilo, y bendecido, Baruch Hashem, le Olam, Amén, Amén.